Con don Lucho López, el Cítrico López, ¿cuál es su mensaje de Navidad y Año Nuevo para el pueblo de Chona y del Ecuador? Muchas gracias, señor periodista. Mi mensaje a mi pueblo, a mis amigos, amigas, niños y a todo el mundo en general. Que pasemos unidos una feliz Navidad, cada quien en sus hogares, con sus familias y recibamos un venturoso Año Nuevo juntos con todos nuestros seres queridos. Esos son los deseos de Luis López y de Cítrico López. Muchas gracias, señor Arteaga.